Y si, así es, así son las cosas, tan claras, tan hermosas, no soy culpable de los sentimientos, ya nada me apena, vuelvo a sentir eso que daba por muerto, el tiempo es arena entre mis dedos, lo sé por tus marcas, cuánto has amado y por mis cicatrices que me han lastimado, un paisaje soñado se acerca despacio, para sacudir las tristezas que hasta hoy habitaron, vayamos despacio para encontrarnos, no hay ni una certeza de que pase algo malo, mis ojos no te vieron, nuestras almas se hallaron, el amor más hermoso que nos haya pasado, las ganas de estar solo se van si te pienso y te pienso a diario, los ojos no se vieron, se reconocieron, ya nunca podrán decirse adiós.